¿Quién te llamas de tu ruta? 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 Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Díganos, que este hombre se llama Jesús, que este lindo Espíritu de Dios, que moría un ángel alojú, que un glorioso y eterno perdón. Díganos, que este hombre se llama Jesús, que este lindo Espíritu de Dios, que moría un ángel alojú, que un glorioso y eterno perdón. ¡Déle palmas al Rey de Reyes!